¿Cómo reducir los riesgos de las pandemias y epidemias? Tenga en cuenta que las amenazas epidémicas y pandémicas y la transmisión pueden ocurrir a través del aire, el agua, los alimentos, los vectores como los mosquitos o garrapatas y o el intercambio de fluidos corporales. Manténgase informado sobre esas amenazas a través de las autoridades sanitarias locales y nacionales. Proteja las fuentes de agua. Siga una buena higiene y saneamiento. Vacuna a los niños para mantenerlos seguros. Notifique a las autoridades de inmediato si nota alguna incidencia inusual de una enfermedad en una persona o animales. Plan de Intervenciones Colectivas PIC Mogotes 2023